Conoce qué instituciones educativas tendrán clases virtuales por cuatro días por las elecciones presidenciales anticipadas segunda vuelta. Para ello, ingresamos a la página Educar Plus y en el buscador de la misma ponemos las palabras claves clases virtuales. Damos clic sobre la primera opción. El Ministerio de Educación busca mantener la educación para los estudiantes de 3.850 instituciones educativas a través de las clases virtuales, esto con el fin de evitar afectaciones por la segunda vuelta electoral. Por esta razón se ha dispuesto que durante un periodo de cuatro días los estudiantes de las instituciones educativas en donde se realizarán las votaciones reciban clases virtuales. Esta medida entrará en rigor desde el miércoles 11 de octubre para las jornadas nocturnas y los días jueves 12 de octubre, viernes 13 de octubre y lunes 16 de octubre para todas las jornadas, ya sean matutina, vespertina y nocturna. Esto como medida para que el personal militar y el CNE puedan llevar a cabo sus respectivos operativos y protocolos de seguridad y logística. Esta medida aplica para 3.850 unidades educativas fiscales que han sido seleccionadas como recintos electorales para la segunda vuelta. No obstante, establecimientos fiscomisionales, municipales y particulares pueden o no acogerse a esta disposición de manera voluntaria o establecer sus propias disposiciones en coordinación con el CNE. Para acceder al listado oficial debemos hacer clic en el enlace que se encuentra en esta página. De inmediato se descargará un documento en formato Excel con todas las unidades educativas en las cuales se realizarán las votaciones. En la parte de abajo cada página corresponde a un distrito zonal. El listado está dividido por coordinación zonal, nombre de la provincia, cantón, distrito, nombre de la unidad educativa y tipología de la unidad educativa, ya sea fiscal y fiscomisional. Para hacer una búsqueda más avanzada podemos utilizar el buscador de Excel que es la lupa que se encuentra en la esquina superior derecha. Damos clic sobre buscar y de esta forma podemos escribir la unidad educativa que estamos buscando, como por ejemplo el hoy al faro y buscar si nuestra escuela o colegio está dentro de este listado y por tanto tendría que llevar clases virtuales durante el periodo antes mencionado. Eso ha sido todo por el video de hoy, si te gustó no olvides dejar un comentario y seguirnos.